de las barras de los equipos de la ciudad de Cali y Metro Cali presentaron las nuevas tarjetas del Mío en conmemoración del fútbol Vallecaucano. Julián Collazos, adelante con la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues mire, son estas dos tarjetas las que hinchas del Deportivo Cali y del América podrán adquirir a partir de hoy en cualquiera de las estaciones para hacer uso de los servicios del Mío. Una apuesta de Metro Cali, una apuesta maravillosa por reforzar identidad de ciudad. No es un secreto para nadie que el Barón Rojo y el Frente Radical hacen parte de la identidad de nuestra ciudad. Nosotros somos conscientes que cualquier afectación que se haga al masivo la padece todo el usuario. Entonces esto es una invitación no solamente para el fútbol en paz sino para el comportamiento que día a día tengamos en la utilización del sistema, nuestros buses, nuestras estaciones. Los líderes de cada una de las barras acompañaron el evento en compromiso de sana convivencia tras el regreso del fútbol colombiano este fin de semana. Nuestro objetivo es brindarle a los jóvenes herramientas para que cambien ese pensamiento delictivo y violento que tiene la ciudad por medio del arte, la música y la participación ciudadana en la construcción de Cali. Venimos haciendo la protección hacia las estaciones del Mío, más que todas las que quedan aledañas al terminalito, hacia las salidas de Cali y en la sede del Deportivo Cali. Las tarjetas tendrán el mismo valor y las mismas condiciones que las tarjetas convencionales que se consiguen a diario. Entre otras noticias, el presidente de Metro Cali confirmó que este domingo no habrá servicio de Mío Cable. Estas son acciones preventivas para garantizar un servicio óptimo. Mejor aplicar este tipo de acciones que estarán entre escenarios que puedan poner en riesgo la vida a nuestros usuarios. Se espera que en el próximo mes de marzo más de 800 buses estén circulando por la ciudad y que en el mes de junio llegue la primera flota eléctrica. La administración espera que finalizando este año por lo menos 1.300 buses del masivo estén sirviendo a los caleños. Desde la terminal Caña Veralejo, Julián Collazos, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. ¡Suscríbete al canal!